Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a dibujar a Maléfica de la nueva película, pero la vamos a hacer un poquito menos Maléfica. Así que empecemos. Vamos a empezar por los ojos. Vamos a empezar acá. Hagamos una línea de pestañas. Y luego así. Ahora le vamos a hacer el ojito. Como este. Unos círculos blancos adentro. Es donde se refleja la luz. Hacemos un pequeño arco aquí. Y luego debajo del ojo, hacemos una pequeña línea. Y tres pestañitas. Ahora nos vamos a venir hacia acá, rectecito, horizontal. De este lado vamos a hacer una línea como esta, para empezar otras pestañas. Que por cierto, para esas cejas. Le hacemos un ojito. Y otra vez vamos a hacer unos círculos blancos. Y otro arco. Y una pequeña línea muy cerca del ojo. Uno, dos, tres. Luego nos vamos a venir en esta dirección. Y aquí vamos a empezar una pequeña L. Esa es su naricita. Y luego nos venimos hacia abajo, hasta por acá. Y le vamos a hacer una boca. Un poquito sonriente. Así. Y algo así como esto, debajo. Ahora, ¿qué tal si le hacemos una ceja? Mira, nos venimos por acá. Allí la vamos a empezar. Y aquí, en dirección de donde termina las pestañas, va a terminar la otra ceja. Y ahora, para arriba así, una curva, hasta acá. La hacemos un poquito más gruesa de arriba. Y la rellenamos. Así. Ahora, para esta, vamos a empezarla por acá. Mira, es como arriba de donde termina este ojo. Así. Y luego la otra. Por acá. Curva hacia abajo. Un poquito más gruesa arriba. Y la rellenamos. Uy, esa es bien bonita. Creo que le vamos a rellenar estas pestañas. Listo. Ahora la otra. ¿Y qué tal si hacemos lo mismo con los ojos? Solamente de aquí para arriba, sin incluir los círculos. Uy, qué bien se ve. Hagamos lo mismo con el otro ojo. Y la tenemos. Bueno, ahora le vamos a dibujar unas líneas alrededor de todo lo que hemos dibujado, para que se le vea mejor la cara. Vamos a empezar por acá. Y creo que el mentón va a estar por acá. Vamos a llegar por acá. Por acá. Esta distancia. Esta distancia. Y así. Veamos. Unamos esos puntos. Ahí está. Es casi como hacer un corazón. ¡Listo! Ahora, desde por acá, vamos a empezar la cabeza. Hagamos una línea aquí mejor para que nos ayude. Hasta aquí. Y luego acá, mira, termine cerca de donde termina esta ceja. Ahora le vamos a hacer unos cuernos, porque Maléfica tiene unos cuernos muy grandes. Voy a llegar hasta por acá, creo. Veamos. Es como hacer una S. Mira, una S. Luego te vienes para abajo de nuevo. Y aquí va a ser más grueso hasta llegar hasta aquí arriba. Mira, en la misma dirección de esta ceja. Y luego esta también. Vamos a ver. Una S invertida. Viendo hacia el otro lado. Hasta aquí. ¡Wow! Nada mal, nada mal. Hagamosle unas pequeñas líneas así. ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mira aquí. ¿Qué tal si le hacemos una sombrita? Como esa. Ahora le vamos a hacer el cuello, como este. y le vamos a empezar a hacer la ropa le vamos a hacer algo que sale por acá y desde acá lo juntamos así y luego desde por acá nos vamos a ir hasta arriba así a pasar cerquita de la cara a la par a llegar hasta acá mira, está en esta dirección luego lo unimos con la cabeza ahora dame eso ahora desde por acá vamos a sacar una línea que pasa aquí cerca de la cara también y mira, termina en la dirección de la nariz así solo te traes una línea hacia arriba ahora ahora le vamos a hacer desde por acá mira, un poquito debajo del cuello nos traemos esto hacia arriba que se vaya juntando con esta otra línea ahí lo hacemos así y luego acá hacemos una línea lo venimos hacia acá mira así y luego seguimos la línea y ya le vamos haciendo el cuerpo que más le puedo hacer que cree hagámosle una línea de aquí hasta donde queremos que llegue su vestido creo que se lo voy a dejar hasta acá si tú quieres hacérselo un poco más corto o largo pues hazlo como a ti te guste mira es así parece como uno de esos palos para pillar ahora de aquí para acá nos traemos una línea recta hacia arriba luego de nuevo hacia abajo y unimos esta línea con esta hacemos otra curva y otra luego desde aquí hacemos una curva para su cinturita y luego nos la traemos hasta acá oh me gusta como se ve vamos a hacer una línea algo así ahora de este lado un pequeño arco aquí nos lo traemos hacia arriba así y luego creo que hacia abajo así le voy a dejar un espacio por acá porque después le voy a hacer un bastón le voy a hacer un hombro ahora sí el bastón hagamos el bastón es como la punta de un hueso ahí la mano va a ir algo así de este tamaño le hacemos uno dos tres cuatro deditos y le hacemos unas líneas así para que se le ven mejor los dedos tiene cuatro le hace falta uno así que dibujemosle un pulgar allí está el pulgar ahora nos vamos a traer este palito empezamos desde acá hasta aquí abajo donde está el suelo allí creo que a esto le hace falta algo este bastón para que se vea más bonito si bien recuerdo tiene como una esfera una joya no sé qué será una perla gigante algo así ahora le podemos terminar este vestido desde aquí lo tocamos al bastón y este también y desde acá hacemos una cinturita así y nos venimos hacia abajo ahí luego solamente nos hace falta nos hace falta hacerle mangas veamos empecemos como por acá hagamos algo así luego hacia abajo así aquí es como tú quieras ahora el otro lado desde aquí empezamos y lo traemos hasta acá abajo haces estos piquitos así y creo que le vamos a hacer esa curva y un hombro hasta acá abajo qué manga tan larga ¿verdad? bueno creo que ya la terminamos ahora solamente tenemos que colorearla ¿verdad? Y terminamos, me gusta bastante como me quedo, si a ti también te gusto, dame un gran like Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuevos videos